bienvenidos a un nuevo vídeo que tal como están espero que se encuentren muy bien hoy estoy muy emocionado por presentarles el test de rendimiento del tecno spar 20 pro plus que nos han enviado los amigos de fonds de guatemala gente por aquí está la tienda más poderosa la más chilera aquí en guatemala este viene bien potente con nfc pantalla semi curva también tenemos un procesador es un helio g99 es un nuevecito ya les voy mostrando también trae pues aquí un regalo que es un vidrio templado en fin tenemos este marmolizado gente tenemos este por acá que es blanco y miren qué hermoso vamos a aprovechar aquí la tecnología para que ustedes lo vean en tiempo real miren qué hermoso y marmolizado luego sigue este negro mate rugoso en la parte trasera como cámara bien conservado y enseguida sigue este que es tipo cuero vegano texturizado en la parte trasera y qué bonito qué hermoso la pantalla es muy guapa tiene también el desbloqueo mediante la face id aquí no me va hay que lo hizo ya lo hizo gente está muy bien y sí muchas gracias por llegar en este canal vamos a ver que ustedes me vean si lo más natural que se pueda como dicen muchos por ahí gracias muestra tu rostro si aquí estoy gente sí hola suscríbase por favor suscríbete suscríbete si has llegado aquí qué esperas para hacerlo estamos ya presenciando este movimiento telúrico con este dispositivo no se vayan tranquilos porque este es bien es un vídeo bien informativo actualmente estamos en 24 grados vamos a ver hasta dónde podría llegar este dispositivo tenemos un procesador nuevo no lo comprobado perdón ahí si yo dije algún momento que era ultra es un ultimate bueno es la misma cosa el g99 3 android 14 a bordo cámara selfie 32 para hablar hablar pero eso ya lo vimos en el test de del unboxing ahora vamos a concentrarnos en los juegos este trae un game launcher o algo así sí y no gente lo estaba viendo porque me toca que verlos pero vamos aquí el apartado vamos a ver que esté todo en orden en pantalla no se vayan gente no se vayan porque esto va a sonar muy alocador tenemos 120 hertz lo vamos a dejar así y también tenemos esto aquí está en gestión creo que está por aquí sí y modo juego sí porque vamos a ver esto tiene para conexión bypass no no es un dispositivo gamer gente tenemos anti adictos si tiene aquí está adicción de mejora de imágenes tenemos dos en free fire pubg tenemos también gestionar juegos aquí vamos a gestionar vamos a agregar asfalt vamos a agregar farlight fortnite vamos a jugar fortnite porque no y estos vamos a jugar vamos a ver si nos da chance para poder probar más juegazos juegos estaba ya en primer plano este lo estaban viendo ustedes ahí en tiempo real tenemos este game es un game launcher no sé cómo lo puedan ustedes considerar tenemos modo rendimiento a full mosh dice por ahí para que vaya a 120 hertz o 120 fps sería no hertz podemos grabar la pantalla sí claro ya nos dijo que sí órale tranquilo podemos grabar la pantalla si podemos capturar la pantalla tenemos también bloqueo de brillo juego juegos fuera de pantalla controles de temperatura si bp controles de temperatura tenemos también ocultar notificaciones modo cortina velocidad opacidad modo antiguo está bonito y también tiene botn magic si va a funcionar este botón que está aquí como para poner la mira disparar lo que tú quieras darle ese uso y también tenemos que más ya está ahí y sólo eso creo que en vamos a ver si tiene también para poder modificar la voz más adelantito por acá no tiene si es lo mismo es lo mismo y no está nada de nada por ahí para modificar vos vamos a ver más adelante comenzamos ya con el test vamos a irnos aquí con este jueguito le vamos a decir a cuánto podría ir vamos a ver si aguanta o no dice por ahí vamos a subir un poco el brillo para que se ve todo maravilloso hermoso muy baja vamos a probar en media eso yo sé que se iba a jalar y vamos a decirle que vaya a 45 fotogramas ahí ahí va muy bien vamos a ver aquí se puede ver yo como he probado varios dispositivos podemos ver si jala o no jala y se puede vamos a ver se está calentando gente y no 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 gente no puede ir a 45 siento que se ve muy feo a 30 uff hasta la animación cambió miren ahora sí vamos a ir muy fluidos a 30 y en calidad bastante buenarda vamos a jugar un poquitín ahí para que lo vean ustedes calidad media no está nada mal gente es un procesador ya nuevecito lo vamos a probar estaba preguntando aquí a la mi gente gente cómo hago para conseguir esto la llamita la llamita del corazón ay no 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 carajo le ponemos aquí un una un señuelo vamos a buscar a boinas y para el lobby muñeco vamos a darle un poco volumen si tiene buen volumen gente buen volumazo y potente yo creo que me voy a alargar de aquí gente voy a alargar de aquí sí está muy bien ya vieron ustedes que el comportamiento está muy guay jajajaja está perfecto último ya casi nos aniquila gente ah necesito comer un poquito está fluido voy a comer esto usar y a este también le hace falta y a este también ahí está gente a verles todos todos de todos máscara sí ahí sí funciona nice vamos a ir a ver si podemos conseguir lo que les decía la llamita que hace falta una azulita que falta aquí por allá vi unas a ver si le podemos buscar que se vengan para acá es que no he logrado conseguirla gente qué pasa por aquí hay unas creo aquí andan unas vamos a comer estas o siérnagas uff vamos come, come, come creo que así va a ir muy, 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 muy bien uff, hay un logazo, un lagazo, un lagazo gente ya está pidiendo gritos Eufrasio, bájame dice, bájame ay, no gente de acuerdo a los grados que tengo aquí no es necesario un fan cooler si fuera necesario entonces utilizaría por supuesto este video es muchas gracias al patrocinio de Fons de Guatemala una tienda súper engasada aquí en Guate que nos envían todos los dispositivos y muchas gracias a ustedes también por llegar pues en este canal ¿qué esperas para suscribirte? ay gente, miren que encontré por acá qué buena onda encontré un cofrecito hola ¿está una respuesta de este mundo? sí, por qué no estoy jugando video games me encanta ¿dónde hay más gente? parece que hay una nubecita una nube blanca vamos a ver hola 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 a ver se convierte en nube no creo gente esto no es una nube ¿dónde habrá una nube? hay unas manzanas quiero una manzana creo que acá sí vamos llegando a esta recta a recta final vamos a probar más videojuegos por el momento sugiero que ahí se va a mantener muy bien este dispositivo sin tanta mmm dice por ahí jajaja sin tanto crack y sí se está comportando y muy bien me parece una obra maestra una obra majestuosa un todo capo te voy a devolver aquí con este dispositivo aunque no es para el lado gamer ojo está sufriendo gente ya vamos a ir a ver cómo está el calentamiento supongo que ya está calentando ya llevamos ahí un poquito de tiempo y lo que estamos descargando los juegos pues está calentando también vamos a ver ya para ver el próximo test de rendimiento vamos a ver cómo está la temperatura aguántela tantito está como les dije 40 grados y está bien porque aquí tenemos una temperatura no más allá de los 30 a la madre miren esto gente qué bestial está esto tenía abierto el Genshin miren esto teníamos abierto el Genshin y también ojo el Fortnite wow wow gente dos juegos súper mega mega pesados y todavía estaban abiertos miren cuánto está abierto wow gente está bien optimizado su software aquí es donde yo le digo a la gente gente por favor analicen esto cuando hacemos el test de rendimiento es donde se demuestra si realmente va a ser bien bien potente cachondo calenturiento o no lo va a ser miren que tenemos 30 fotogramas por segundo en calidad media tal como fue en el Genshin Impact no cabe duda que así va a correr por aquí vamos a mostrar los fotogramas por segundo ahí estamos bien ay aquí hay algo que no quiero que pase vi aquí esto la textura 75 es que está mucho gente mucho puedo andar laggeando ahí y después ay fracio lo hiciste mal que no sé qué vamos a ver un poquito 50 un poquito un poquito un poquito recuerden que en este video no lo puedo editar porque esto de una vez de una dicen por ahí de una vez y así como va así se entrega si es que hay edición se le pongo aquí un marquito y nada más pues lo hacemos de manera natural para que esto sea que surtan los efectos que no ah sí porque se me reinició se me calentó voy a borrar esta parte no ay qué pasó y sí ahí estamos ya listo 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 el Fortnite en gamas medias como este se tarda un chingo gente no sé por qué ya cuando después de tirarme el bus ya salgo que estoy ya cayendo no sé por qué Fortnite no había arreglado esto no sé no sé realmente aquí estamos muy rendimiento vamos a decir que nos ha desbloqueado aquí no 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 tiene si tuviera X arena tal vez tuviera esa modificación de voz no sé por qué no trae X arena tal como les dije gente y ya aparecía ya cayendo de todo que pasó ahí tenemos full full la adrenalina a ver si no nos mandan para el lobby ya gente vamos a ver dónde caemos de acuerdo con lo que estoy viendo gente verdad 15 fotogramas por segundo está mostrando Fortnite no llega ni siquiera a los 30 es bueno no no es bueno sí porque por lo menos debería de bloquear más allá de los 15 para que vaya más ruido uy allá están andando vamos a ver si podemos a ver si llega con el con el paso del tiempo estamos probándolo probablemente esto es probablemente no es que te diga si va a funcionar mejor más adelante vamos a reventar el chalequín con esto después ya saben ya saben estrategia ya casi ya casi así listo ahora sí escopetazo eso eso padrino así se hacen las cosas recargamos muy bien alguien más que diga yo 10 balitas nada más tenemos pausamos que hay otro gente esto se va a poner épico hacemos lo que siempre hacemos aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene ¿dónde está? aquí está atrás aquí está abajo aquí está madre mía no lo vi gente a la bestia le damos una segunda oportunidad gente esta es la segunda oportunidad 13 fotogramas por segundo ¿qué pasó? ahí Helio G99 ¿qué pasó? ¿qué pasó? recordemos que no es un dispositivo de gama alta muchachos tampoco abusen va tampoco digan es que es un gama no nadie dijo que es un gama alta es un gama media así normalito aquí viene alguien gente aquí viene alguien está mal mal esto listo gente que salvada que salvada gente y ahí va a ser lo último lo último lo último trago a la grande vieron ustedes que ya casi me aniquilaba gente todo por andar ahí de de no sé no sé gente no sé pero yo me tengo que cuidar las espaldas porque si no hasta aquí vamos a llegar pero primero eso 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 agua ultra sagrada por supuesto que buena onda nos vamos a cuidar las espaldas gente ay no metiendo el pulso uy no sea que venga alguien por aquí gente le pido al maestro que había aquí una carga fuerte que habrá vamos a ver vamos a ver tranquilo tranquilo oh son dolarucos de repente me da algo este señorito que está aquí caminando vamos a ir a ver anza ir a ver dicen por ahí holi ah perros uy eso hola 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 señor gracias justamente lo que corría eso ya me recuperé listo listo ¿qué más me puede dar? ya no listo que se vuelva mi cuas mi cuate voy a ponerlo aquí más dólares necesito una escopeta gente ¿esto qué será? sí que carajo sea pero lo vamos a cambiar por esto esto sí necesito listo hasta el momento siento que va fluido aunque no pasa de 15 esto me interesa no pasa de 15 se está viendo se está mostrando no pasa de 15 gente eso a ver palitas aquí pausa volvemos bueno mi gente ya hicimos bulla va a venir un buen samaritano aquí por aquí está el carro ahí está creo que ahí está gente sí es eso uy están esperando gente como sea quitarle primero ya saben uy ¿dónde está? ya lo había lo había o lo madre ese tiene un franco gente uy sí no gente no lo vi así es como funcionan las cosas le dimos una segunda oportunidad 15 fotogramas por segundo sí ¿qué podemos hacer? nada así es que estaba muy capos hoy gente estaba muy capos hoy 40 grados no ha pasado seguimos jugando no gente ya está ahí no más y es suficiente bueno ahora nos toca el señor Carlos Duri uy aquí no tiene activado ¿qué es esto? no tiene activado ¿qué pasó ahí señor? ¿dónde está esto? ¿dónde está esto? miren les voy a demostrar cuando no aparece aquí lo que nosotros siempre queremos vamos a funciones especiales vamos a juego aquí vamos a agregar juegos gestionar juegos y aquí vamos a seleccionar el señor Carlos Duri ahí está ve ahora sí el señor Carlos Duri para que tengamos aquí sí movimiento no hay gente no hay para modificar en fin yo traté de mostrárselos pero no hay ¿qué podemos hacer? nada vamos a calidad baja y 4 por segundo alto ¿por qué? porque no podemos decirle que vaya a calidad alta si vamos a priorizar los 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 fotogramas por segundo vamos a irnos a esto de multijugador para ver qué tal va a ir nuevo rendimiento a 60 FPS podría ir nada más escogemos la super mamalona vamos a esperar y sí vamos a ver uy vamos a ver qué tal esto vamos a subirle un poquito de brillo ahí está listo ah qué buen qué buen giroscopio gente listo hay un franco gente escuchen un franco uy 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 sí están capos sí hay un franco por ahí necesitamos pedir apoyo apoyito apío pío ay aquí viene aquí viene ay tan gran voz que en tu listo listo un franco ala no va a traer voz vamos uy ahí sigo cabrón me roba tu arma no esa no sirve carajo tiene buena mira este uy como truena vamos a coger esta listo 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 uy no no hombre no me dio tiempo bestia bestia ala 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 donde estaba estaba en el bus estaba en el bus gente estaba en el bus me los paga me los paga listo listo perro listo 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 uy no hombre a la máquina vamos a quemar gente vamos a chicharronear ya casi ganamos la voy listo 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 último eso eso bueno gente ya casi nos tiramos a la granja nos convertimos en modo rambo petenero 500 don no se los prometo que lo edite pero aquí aquí lo pongo siempre es que es muy grande el video para estar editándolo ay 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 compréndame sí pero estamos entregando el contenido de calidad para tu gusto aquí tengo los dos colores mientras que baja miren que hermoso el teclas par 20 pro plus blanquito ay vamos a ver si vienen por acá algunos que linda la pantalla si viene gente si viene ya cayeron por delante que linda la pantalla gente me gusta hay diferencia entre otros procesadores creo que casi nada gente no se nota será que trabajamos con con escopetona vamos a ver si podemos para que no nos maten uy ya se está dando con todo gente escucharon vamos a ver si encontremos enemigos uy ¿dónde hay gente? hey ay puros escopetazos se escucha gente está bien fluido giroscopio bien bien bonito a ver ahí están ahí están vamos a ir a ver aquí hay aquí hay uy está momator está momator gente está bien potente necesito placas uy allá arriba cayeron unos aquí arribita cayeron unos otros aquí hay aquí hay una gente escuché ahí viene ay correlo correlo qué manco soy gente a aquí hay un otro tenía que ser así así tenía que ser uy hoy sí se la se la mamó gente nos convertimos de modo Rambo Pettenero 502 es nuestro turno giroscopio lo desactivamos porque aquí con esta este va a su caso si lo muevo tantito no pego gente porque nos convertimos en modo Rambo Pettenero 5002 a mí me gusta trolear a la gente así a ver quién sería nuestra primer víctima no hay nadie gente gente tenemos una primer víctima ahora retiramos un poquito estamos los cuca se los dije gente no lo hagan en casa gente se los dije vamos a cambiar la caca la caca que matine ya quieres cantar vamos a ver hacemos otro otro encuentro así o no sería boot este no sé aquí no uso el giroscopio uy la 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 gente me abren ese carrito aquí tranquilo vamos ahí volvemos aquí hay otro aquí hay otro gente nos hicimos el rampa en tener aquí nos uy maldito este es boot este es boot este es boot gente ay ya no tengo más ya no tengo boot bot contra boot dicen por ahí sí gente lo siento aquí vi un laxito no sé si lo viéran ustedes pero uy esto si mata gente necesito necesito ay mamá necesito placas necesito placa gente allá va uno allá va uno ya lo vi ya lo vi gente ay necesito placa gente placas necesito aquí anda por aquí por aquí anda gente van a estar al monstruo pausa y volvemos aquí viene alguien gente por aquí viene viene ahí lo vi lo vi lo vi uy ese es prójete eso dice es enorme esto no si uh si era frozen Ufa, que escapada me di Corre, perra, corre Tengo un problema, gente, ya no tengo Nada De De perroquitos, que viene o no, que viene Que lo vi Ay, perro Aquí está Ah Hay un franco, hay un franco Hay un franco Hay un franco, gente Hay un franco Corregantada A ver si no me ve nada de aquí Pongo una trapita aquí Lo vi, lo vi, lo vi Ay, no le pegué Ya lo vi, ya lo vi Ahí viene Ahí viene Tira una bomba Ahí viene Ahí viene otro Qué burro, ve Ahí estaba Aquí anda, gente Aquí anda, gente Ah, ya se recuperó Aquí anda, gente Listo, gente Tengo que mover de aquí Ahí viene Ahí está Ahí viene otro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Apóyeme, apóyeme Suscríbanse Ay, esto mata, gente Esto mata Y duele Ah, la emoción que se Date Ah, qué buena banda Sáquete de aquí, pendejo Un poquito Y placas Aquí hay Ah, qué buena onda La placa aquí Listo ¿Será que llego a la final? Tal vez sí Un punto Encuentro A ver si hay más plaquitas Por aquí Aquí hay una, gente ¿Quién va atrás? ¿Quién va fuera? Aquí está Aquí está, gente Listo Listo I'm dropping I'm dropping Oh, perro ¡Ah, la emoción! ¡Ah! ¿Qué? ¡Hijo de su madre! No lo reseté, gente No ha pasado a 40 Bueno, le damos inicio ahora al señor Puchi Es que eso está De, está De, de, de De mitos, gente En el Calo Te duré Y me aniquilaron Bueno Combate Fluido Y ultra Lobby Fluido Y ultra Y si puede llegar a HD Sí, HD Y alto Pero lo vamos a dejar En fluido Sí, vamos a dejar así A ver si se tiene los efectos Sí, ahí está Combate Sí, ahí está Vamos a irnos a una A un partido así Chiquitito Mapa chiquito Bueno, este es un mapa chiquito Gente, de un kilómetro Ese es por ahí Sí, me aniquilan Me aniquilan Pero voy a hacer todo lo posible Para que esto se ponga salvaje Morramo Petanero 502 Ya vieron que traté De la manera de llegar En el señor Carlos Dury A la final Pero no fue posible Gente Pausa y volvemos Viene el primero, gente Atención, gente Aquí está la izquierda Ya lo toché Por medio de los dos altavoces Uy Ahí viene Ahí viene Eso Uy Está alletado ¿Qué estamos esto? Está alletado El señor, gente Lo malo que no tenemos balas, gente Vamos a ir a cambiar esta arma Este está más fregado Que la La panada Uy Aquí hay otro Arriba Este está agarrando todo Ahora que vamos a ver Está agarrando con todo, gente Qué buenos gráficos Que tiene este A este señor Fuji Imagina que lo subamos En la HD ¿Qué anda, gente? ¿Qué anda, gente? Está agarrando Ah, se le bajaron Y no le disparo de aquí Ahí vas Ahí vas ¿Qué anda, gente? ¿Qué anda? Vamos a ir a huachar Pero para mientras Aquí Cambiamos de arma Sí Sí, esto tiene más ¿Qué están dando con todo? Aquí está, aquí está Es un morenazo Eso Parece que estaba esperando Alguien A ver Sartén Listo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Fracio Tranquilo Ahí viene, ahí viene Ahí está Listo, gente Si era capo Voy a ver si Que tiene de bueno Así está A capo, gente Por ahí están todos Vamos a tirarle un buen vaso Ah, no tiene No Está mejor la mía Sí Bueno, ya está Pausa y volvemos Y ahí uno, gente Vamos a tirarle un buen vaso A ver si lo bajo Uy Pero que no Ahí está todavía Ahí está todavía, gente A ver dónde anda Está escondido Ahí, gente Ahí está, gente Te voy a esperar Agüera Le tiro la bomba Dónde está la gente Creo que no lo aniquile, gente Pero vamos a ir de aquí Ya salí, pero Está andando con todo aquí, gente Vamos, vamos ¡Pilas! Ahí está, vámonos Uy Vamos, queremos Listo Ese estaba ahí, gente Llegamos a la final Tenemos bomba Agarrando a la gente Vamos ahí a ver Vamos ahí a ver Pausa Listo Aquí ya me quedan, gente Están preparados Uy, casi me aniquila, gente Boots contra boots A ver ¿Qué tiene bueno este? ¿Dónde están los demás? Quedan cinco Pausa y volvemos Ya vi uno, gente Ya vi uno Está escondido aquí en el árbol Aquí, gente, gente Uy Uy Gente, me están Me están balaseando, gente Ah Estuve cerca ¿Dónde están? Ahí, 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 ahí Uy 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 Listo Ahí otra, ahí otra, gente Tres 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 Voy tras él Voy tras él Incluso esta arma Eso Danza de chicken Danza de chicken Vamos a ver Vamos a ver cómo está La temperatura 40 grados ¿Qué pasó? Ay, que no baja Ay, ni sube Bueno, mis chavos Estamos ahora en señorón Free Fire Sí, ya sé Sí, ya sé Que lo odian Que lo odian Odian Ultra alto Encendido alto Pero vamos a jugar Nomás a Lobo solitario Ni siquiera No lo he descargado Miren Claro Pero algunos lo piden Gente, algunos piden Ese test de rendimiento Vamos a subirle un poquito El brillo Listo Y vamos Y nos vamos ya A ese duelo Sí, quería ver esto Porque queríamos Que pusiera suave Vibrante Realista Vamos a dejarlo en realista Uy, qué bonito Ah, me toca seleccionar ¿Qué pasó? ¡A la madre! No seleccioné, gente Uy ¡Ala! ¡Qué barbaridad, gente! Tenía que seleccionar La escopetona En fin Todo por andar ahí De baboso ¿Qué fue? A ver ¿Este qué se creen? La mamá de Tarzán Está poderoso, muchachos Ahí me hace un abrazo ahorita Por cabrón ¡Tama, Maitor! Sí, muchachos Este está full, full Mosh Este quiere ir ya ¡Uy, mamá! Sí, está poderoso Está poderoso, gente Este me va a mandar Para el lobby ya Y vamos a irnos A otro hotel de rendimiento Vamos a darle Una segunda oportunidad La última Nos vamos Dice por ahí Vamos a ver Está potente, gente Ahorita vamos a Modificar un poco La sensibilidad Y vamos a probar ahora Preciso, mira Que no Sí, pegué en rojo Como tres veces Vamos a ver ahora ¿Dónde? ¿Dónde? No, ya no tengo más Ya lo vi, ya lo vi Nuevamente Uy, cabeza Qué amigas Bueno, vamos a usar Bueno, vamos a usar Esta Tiene franco, ¿verdad? Vamos a ver Ahí pido Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya no tengo más Gente Ahí viene Ahí viene Vamos a ir levantando Mira con Con la super Vamos a ir a ver Mira cómo estamos En Roblox, gente En HD Dice Mii Qué buena onda ¿Será cierto esto? A ver Con vibración Vámonos a Gráficos Subimos Hasta la Maya Tal vez sí Qué están Haciendo ahí Mira cómo se comportan Se subele un poquito Frío esto Wow En Roblox Como que huele La gente Hola Aquí no va a No hay ningún problema Pueden jugar Tranquilamente No sé qué Diga esto Pero Lo subimos Hasta aquí Hasta la madre Este objetivo No está en venta ¿Qué es eso? No se te cobro Dice En fin Van a poder jugar Perfectamente El Roblox Nos convertimos en un nuevo Toretto Con nuestro Asphalt 9 Legend Ahora tenemos en mejor calidad Así que Vámonos a reventar las nalgas Con estos vehículos Que bonita pantalla Gente Aquí se ha hecho Su pantalla Miren qué carrasos Que están compitiendo Ahí pues Ayer no soy nada Contra ellos Con estos vehículos 10 minutos vamos eso esto es el Stumble Guys un juego que no exige nada este dispositivo, nada de nada así como les digo que tú puedes jugar y horas sin parar y no va a ser tan exigente pero te muestro aquí como se ve ay, alguno se quiere esto no sé por qué, vamos a ver si ganamos va a ser un poquito nada más, si gente vamos a ir a ver si puedo ganar con esto atento eso ay no otra vez creo que iba a ganar eso 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 ay caramba ah caramba sáquense de ahí otra vez ya se va a terminar tiempo siempre siempre me pasa eso ya no ya no ya no ya no ya no ya no carajo no ya no ya no gente hasta aquí llegó bueno nos convertimos ahora todos unos meses con el FIFA Mobile gráficos gente no podemos modificar nada FPS a 30 no más vamos a jugar a Champions League mire cómo se ve esa pantalla tan hermosa muchísima ya a jugar gente vamos a ver con uno y nos vamos la partida vamos a ver ay eso eso vamos pasa ahí muchachos vamos corre 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 ay no puede ser a la madre ah fuera de juego gente sí 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 está reñido esto pase 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 eso qué golazo gente celebramos y nos retiramos miren esto pues lo celebra con todo gente miren ese pase son la tribuna no hace nada por celebrar eso uff qué golazo gente definitivamente en el FIFA Mobile va a correr todos los capos se van a volver todos los meses aquí miren qué golazo pues excelente 7 golazo gente 2 a 2 2 a 0 y esto qué golazo gente otro gol 3 coles ay mire esa pose sí a ver si pasa la repetición vamos a ver ahí va la tira pasa el hueco aquí la pide qué golazo continuamos ya el partido gente ay jajajaja ay no listo hemos finalizado 3 a 0 qué buen partidazo casi se miran reales esto qué buena onda bueno mi gente estamos ya con el farla 84 modo realista resolución alta fps hasta la madre calidad gráfica balanceada vamos a ver hasta cuánto podría llegar esto ya es lo final de este test de rendimiento no hay más test de rendimiento porque casi llevamos una hora muchas gracias por estar aquí qué esperas para suscribirte por favor hazlo ya gente por favor aquí van a mirar gente que esperan para suscribirte acá está nada es gratis al contrario me ayudas para seguir haciendo videos de calidad para tu gusto apóyame por favor vamos aquí 60 muy bien 69 uy miren esto 69 fotograferas por segundo claro que sí en el farla yo le creo porque desbloquea lo que más pueda llegar un helio g99 normalito solo nos da chance a 45 fotogramas por segundo esto ya no saltó hasta 69 pero creo que se va a quedar en 45 es lo que lo que nos va a permitir vamos a ver si más adelante lo hace no gente 74 ha subido incluso sí ha subido más recordemos que el procesador es un helio g99 ultimate simple es ultimate aquí está ultimate entonces si tengo razón que nos ha llegado un poquito más de fotogramas por segundo bueno ya empezó la cacería gente empezó la cacería fluido 52 fotogramas por segundo está fluido gente me gusta me gusta mucho la fluidez que tiene aquí en el farla 84 parece bastante bien eso están agarrando gente vamos a ver si podemos ir allá ayudarlos un poquito a ver que anda que anda híjole ya se volaron esto gente ahí está uy aquí hay un potente gente pero pero y me gusta Tengo que recuperar Escudo Escudo Listo, gente Vamos a recuperar este muñeco Otro Entra por aquí, vamos a ver Listo Para lobby Recupero un poquito, parece que aquí hay otro Hay otro, gente Otro Listo Hay una buena arma, gente Tal vez ya está Vamos a probar Huesca, si está buena Hay uno, gente Vamos a todo Listo Les conté a mostrar el carro Ahí anda Ahí anda, ahí anda, ahí anda Gente Bueno Llegamos a esa aniquilación, gente Y ha bajado hasta 38, 37 fotogramas por segundo Si así es como es esto Al final Pues ya reduce su comportamiento Entonces, espero que se suscriban Ya llevamos una hora y tres minutos Son suficientes Para saber cómo ha sido su calentamiento Vamos a ver por acá Vamos a salir Ya suficiente 41 grados Uf, aquí sí, 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 sí Subió, gente Nos vamos viendo Hasta la próxima Adiós Adiós